Hola, hola príncipes y princesas, espero que se encuentren excelente en este día. Mi nombre es Paula y gracias por estar aquí en un videíto más en el canal Prince Georgie. Hoy te comparto la frase que dice Vive, es mejor tropezarse a no hacerlo, es mejor arriesgarse y no vivir arrepentido, de no intentarlo. Es mejor estar llena de satisfacción a no haber sido capaz de lograr algo que no pensaste que eras capaz de hacer. No permitas ni sigas viviendo en el miedo, vive y aprende a vivir desde la incomodidad, pues es ahí donde llega lo inesperado de una manera increíble a cambiar tu vida. Además en la descripción te dejo mis redes sociales para que no te pierdas ninguna de mis publicaciones. Ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar con los materiales y vamos a ocupar dos cartoncillos de 15 x 22.5 y hojas ya sean rayadas o en blanco de 21.5 x 14 centímetros. Ya va a depender ustedes de cuántas piezas quieren ponerle en su cuaderno. Ahora sí, vamos a comenzar. Te invito a que pongas en los comentarios qué más contenido te gustaría ver. Te invito a que pongas en los comentarios. Te invito a que pongas en los comentarios. Y si te gusta el contenido te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Y este ya es el resultado de nuestro cuaderno alterado con discos. La decoración es muy kawaii. La decoración de enfrente es muy kawaii. Y el cierre lo hice con unos listoncitos en tono rosa. Ya saben que estas hojas pueden salir fácilmente y volver a entrar. Le pusimos dos apartados donde en la parte de enfrente aquí le pusimos un sobrecito donde podemos guardar sticker o cualquier otra cosita, imágenes que queremos ocupar dentro del cuaderno. Después pusimos un apartado donde pusimos sticker que vamos a ocupar para elaborar, para decorar nuestro cuadernito. Después pusimos otro sobrecito donde agregamos papel o ilustraciones que queremos ocupar. Y por la parte de atrás le agregamos papel adhesivo, ahí se nota el brillo de la cámara, donde vamos a agregar washi tape que queremos ocupar dentro de la elaboración de nuestro cuaderno. Lleva papel adhesivo para que no se pegue y sea más fácil el despegar el washi tape cuando queremos ocuparlo. Este lo vamos a ocupar para ir decorando nuestras frases de la semana muy kawaii cuando lo quiero hacer de esa manera. Para esto es este cuadernito. Y a ustedes los invito, si les gusta el contenido, no olviden compartir, darle like y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye.